Hola amigos, hoy voy a hablaros sobre el sentido de la vida. El otro día estábamos en clase de filosofía en el colegio y les hacía ver a mis alumnos lo que éramos. Y primero nos comparábamos, mirábamos nuestra clase, si éramos más altos, más bajos, más pequeños, más listos, menos inteligentes... Bueno, que cada uno mirara lo que es. Y después nos íbamos comparando con nosotros, con toda la clase, con todo el colegio, con toda la ciudad, con todo el país, nos íbamos alejando de nosotros mismos, viendo el mundo desde lejos, planetas, constelaciones, galaxias, y nos dábamos cuenta que realmente somos una mota de polvo, no, una micromota de polvo en medio de todo el universo. Pero si empezamos a pensar el tiempo que tenemos, comparado con todo el tiempo que hay y que ha habido desde que se produjo el Big Bang, nos damos cuenta que es que ni siquiera somos un destello, un fuego artificial, ¡pum!, no, es que ni siquiera esa lucecita, que es nuestra existencia, se vive. Con lo cual viene la pregunta, si somos esto, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Tiene algo de sentido cansarse tanto, esforzarse tanto, estudiar tanto, sufrir, llorar, trabajar... Todo lo que hacemos, ¿para qué? Si al final, de aquí a pocas generaciones, no va a quedar nada de nosotros en la Tierra. Por supuesto, nuestro cuerpo va a desaparecer. Después, lo que nosotros hayamos hecho, también, nuestro nombre puede que quede, si hemos escrito algo, si está en algún fichero, si nuestra rápida se conserva y alguien diga, ah, mira, Dani cuesta, un jesuita, bueno, este vídeo, no creo que dure, pero resulta que seremos totalmente insignificantes para nada. Entonces, ¿para qué vivimos? Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Entonces, ¿para qué tanto? ¿Tiene sentido nuestra vida o no? Es una pregunta que yo creo que todos nos debemos hacer a lo largo de nuestra existencia y que la mayoría de las veces nos hacemos demasiado tarde. Hay mucha gente que después de estar años y años subida en un tren de la vida de cosas, de obligaciones, de eso, bachillerato, buscar trabajo, casarse, resulta que llega una época de su vida, la crisis de los 40, la crisis de los 50, lo que quieras, y dice, ¿y yo? ¿Quién soy? ¿Y yo? ¿Qué he hecho? ¿Y yo? ¿Para qué he vivido? Y es bastante desesperante pensarlo, porque si piensas que tu vida no tiene sentido, que no eres feliz, dices, ¿para qué tanto esfuerzo? Por ello creo que en los colegios, en las familias, en la tele, en internet, deberíamos ayudar más a la gente a plantearse cuál es el sentido de su vida. A plantearse que vivir aquí tiene que tener un sentido, porque si no, es un absurdo total. A plantearse que puede ser que tengamos algo que hacer en este mundo, que puede que cada uno de nosotros tenga una misión tan importante, que si no estuviera aquí, no se realizaría. ¿Qué pasaría si Miguel Ángel hubiera seguido siendo un picapedrero y no se hubiera dedicado a pintar y a experimentar con la escultura? No tendríamos la Capilla Sistina, no tendríamos el David, no tendríamos la piedad. Si se hubiera conformado y hubiera seguido metido en un tren de vida, no tendríamos esto que tenemos hoy. Y con Miguel Ángel, con tantas y tantas personas que persiguieron un sueño y supieron luchar, supieron buscar su lugar en el mundo, supieron encajar su pieza y no dejar que otros o la sociedad les encajara. Que supieron preguntarle a Dios, eh, ¿para qué me pusiste en la tierra? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es mi visión? Y tantas personas que hicieron nuestro mundo más grande, más humano, más habitable, más bello. Y tú y yo tenemos un sitio igual que ellos, igual de necesario, igual de bueno, igual de bonito, igual de útil para toda la humanidad. ¿Te imaginas que estuviéramos colocados en el lugar erróneo? ¿Te imaginas que nos hubiéramos equivocado? ¿Te imaginas que egoístamente, por estar bien, por tener un buen trabajo, un buen sueldo, estemos privándole a la humanidad de aquel don y aquel talento que sólo nosotros podemos darle porque Dios nos lo ha regalado? Creo que merece la pena reflexionar un poco sobre ello. No es cosa ya mig, es cosa de toda la humanidad.